hola hola cómo están bienvenidos a mi canal en el día de hoy voy a mostrarles un pequeño resumen de todo lo que fue mi bullet journal ya se terminaron sus páginas o por lo menos ya estoy casi por terminarlas y voy a comenzar una nueva libreta así que les voy a mostrar un breve resumen de cómo me quedo decorado que me ha parecido trabajar en este tipo de libretas las decoraciones y les muestro un poco cómo he ido trabajando por si ustedes no han visto los vídeos anteriores aquí pueden ver un poco cómo fue evolucionando en cuanto a la decoración los elementos todas las cosas que fui aplicando a medida que fueron pasando los meses y les voy contando que me ha parecido la experiencia hacer un bullet journal es de verdad muy divertido porque podemos jugar con los diferentes elementos con las decoraciones con los estilos que más nos gustan yo aún siento que estoy en periodo como de prácticas en realidad para buscar un estilo definitivo he utilizado diferentes tipos de decoraciones de colores de materiales y la verdad es que estoy bastante contento siento que he sido bastante productiva haciendo este tipo de registro y bueno aquí me van a disculpar que algunos clips se ven como lentos o entrecortados pero es que me quedé sin memoria y entonces ya me estaba fallando un poco la cámara pero bueno aquí les voy mostrando ya mi nueva libreta les dejé una foto en instagram y también tienen un review de estas libretas que podemos utilizar para el bullet journal y lo que voy a hacer es decorar un poco el bolsillo trasero de mi libreta y agregarle un bolsillo también delantero para colocar sticker algún papelito alguna factura etcétera para hacer los bolsillos voy a aprovechar los retazos de un proyecto anterior que es un porta pasaporte se los dejo también linkado por si no lo han visto y quiero aprovechar estos retazos que me encanta este papel para hacerle el bolsillo también delantero donde podemos guardar como ya les dije facturas etcétera este mes de julio o sea yo voy a continuar mi libreta con el mes de julio yo ilusamente pensé que mi libreta anterior me iba a alcanzar para todo el 2018 pero no fue así solamente justo medio para el mes de junio entonces que veo innecesario repetir ciertas colecciones o cierta información que ya está en la libreta anterior sinceramente siento que no va a ser necesario por lo menos en mi caso y no voy a trasladar toda esa información nuevamente a mi nueva libreta va a quedar por allá el calendario anual el registro futuro las colecciones los cumpleaños la información de mis redes sociales y toda esa información que siempre se va a mantener ahí y voy a hacer una continuación solamente de las cosas que voy a ocupar durante el mes aquí iba a colocar índice y el cerebro me engañó inmediatamente recordé que se podía colocar índice lo he visto en algunas páginas de pinteres y bueno intuitivamente lo escribí ok para hacer la portada de este mes voy a utilizar como fondo esta cartulina que hice con acuarelas les mostré en el vídeo de fondos de acuarelas se los dejo también linkado por si no lo han visto y me encantó de verdad este efecto que me quedó y decidí colocarlo en mi portada porque como saben estas hojas de mi libreta son muy débiles y no aguantan una acuarela sinceramente entonces decidí pegarle esta que me encanta entonces voy a pegarla y voy a hacer un diseño muy simple ya que en sí el fondo es bastante colorido y tienen los colores que quiero utilizar en este mes que son los rosas amarillos y un poco de plateado etcétera quiero hacer un boceto de flamingo a propósito de que en algunos países se acerca el verano y voy a utilizar este lápiz para ilustrador que compré recientemente que por cierto lo mandó lo marqué con washi tay para evitar que mi niña de seis años lo utilice para hacer su dibujo entonces quiero hacer un flamingo pero con un aspecto de origami es bastante sencillo no es nada complicado yo para nada sé dibujar ni me considero una experta ni mucho menos pero son líneas simples y la verdad es que es muy sencillo hacerlo entonces quise pasarlo primero con este lápiz para luego remarcarlo con mi marcador negro de faber castell ese que ven ahí de tapa blanca que ya les voy a contar más o menos mi experiencia con ese marcador si han seguido mis vídeos de bullet journal desde el principio ya sabrán que he pasado por diferentes tipos de bolígrafos marcadores para hacer mis registros en el bullet journal estuve utilizando un estabilo durante bastante tiempo me fue muy bien pero no era de tinta permanente cuando hacía algunas manchas con tintas o quería colorear de diferentes materiales la tinta se corría y opté por comprar un faber castell más profesional de tinta y la verdad es que es estupendo es de excelente calidad me encanta ese bolígrafo pero lamentablemente con una mandala al tiempo después se obstruyó la punta de mi faber castell y la tinta no fluía lo suficientemente bien a veces dejaba rastros grises y se estaba secando la punta y eso se debe a que lo utilice sobre una superficie porosa como es por encima de los acrílicos y se estropeó la punta y bueno ya después no puede conseguir uno igual a ese así que opté por esta versión más económica de faber castell que se puede conseguir en cualquier librería pero definitivamente la calidad no es la misma no es un negro nítido como lo era el anterior además que con el tiempo haciendo algunos trazos me di cuenta de que no era tan negro sino más bien un tono azul oscuro y la verdad es que la calidad deja mucho que desear es bastante económico y la verdad es que no estoy muy contenta con él así que este mes intenté cambiar y utilizar un poco más mis estabilos de colores por eso es que decidí que fue mala idea hacer este calendario mensual con el estabilo en color gris pero los estabilos para hacer este tipo de líneas ellos dejan un sangrado o se corre la tinta al dejarlo un segundo puesta la punta sobre el papel y el efecto que dejan no me gusta pero bueno ya tuve que seguir adelante y para corregir algunas partes del calendario porque lo hice directamente con el estabilo y no con un lápiz como lo venía haciendo ya anteriormente pues bueno tapé estos defectos por acá como washi tape es lo bueno de los washi tape que podemos ayudarnos un poco cuando no nos gusta determinado o determinada decoración nuestro bullet entonces bueno aquí continúo haciendo el calendario la verdad estaba ya desmotivada no me gustaba gustando como me quedó y sinceramente este calendario no fue mi favorito hice de todo para evitar utilizar el faber castell en color negro y así que empecé a escribir todo con el color fucsia los días de la semana y al final sinceramente no me gustó pero bueno traté de mejorarlo lo mejor que pude y bueno ya van a ver algunas cositas que le agregué para por lo menos compensar un poquito los errores que cometí al realizar este calendario bien como me quedaron muchos espacios en blanco entonces decidí estamparle algunos sellitos que sean un poco veraniegos estuve utilizando y buscando algunas frutitas por acá de este set de sellos de dirlice de sandías o de patillas como dice en mi país y quise estamparlos en todo el calendario pero no con una tinta negra para que no resalten demasiado sino con una tinta rosada memento y para integrar un poco la portada que nada tiene que ver con estas frutas quise también incorporarle estos sellos en la portada también en tono rosa para que destaque más el flamingo y el mes de julio en color negro y los sellos se vean un poco más tenues durante toda la página del fondo de mi portada y así de sencillo me quedó mi portada el mes de julio el resto del mes me quedó igual a los meses anteriores con las mismas disposiciones y esto es todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado si es así recuerden dejarme un dedito arriba para saber que les gusta este tipo de vídeos les mando un beso y nos vemos muy pronto y y y y y